Hola a todos y bienvenidos al siguiente capítulo de desbloqueando skins de los personajes de CTR de manera compulsiva en esta ocasión. Vamos a desbloquear todas las skins de Coco Bebé, llevando al Coco Bebé gatito. Esto va a ser útil porque esta vez las skins no hace falta comprarlas, sino que son las que se desbloquean por aquí. Vamos a ello. Bien, vamos a desbloquear la primera skin, sin contar la primera skin, es decir, esta es la segunda skin. Lío temporal. ¿Qué vamos a desbloquear la primera skin del vídeo? Dejémoslo así. Vale. Ok. La verdad es que este circuito es un circuito bastante sencillote. Yo estoy jugando con Coco en este circuito porque, yo que sé, es Coco Bebé y vuelta en el tiempo, o atrás en el tiempo, o como mierda se llame esto. Yo creo que está bien. Aunque fuese más para Baby Tee o el Bebé Dino. Vale. Mierda. Bueno. Ya hemos pillado bastante ventaja. Recordad que no estamos siendo profesionales, ni mucho menos, estamos desbloqueando skins. No necesitamos demostrar nuestra valia como jugadores porque, vamos, es desbloquear skins. Y en este caso es desbloquear skins para tener que hacer menos trabajo y adquirir más puntos nitro. Así que, eso. Vale. Venga. Ya está, última vuelta. Y aquí llegaremos al final de... La mierda esta. Y adquiriremos nuestra siguiente skin. Lo cual es magnífico. Anda, mira. No sé si se llegará a apreciar en el vídeo. Pero en la calle hay un conductor intentando conseguir skins también, al parecer. Anda, que... A ver. Hop. 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 Hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí. Madre mía, qué lento hay, colegas. Bueno, yo os adelanto, eh. Por la izquierda. Ya está. Y aquí está Coco BB Peluche. De acuerdo. Vamos a por la siguiente skin. Oh, oh. Y desbloqueamos a Baby T. Toma ya. Este vídeo lo tiene todo. Y aquí estamos ante el último... Ante la última carrera del siglo. A ver, vamos a ver. Vale, esta pista la verdad es que es bastante fácil. Me gusta. Es como el circuito perpuscular. Pillas la mierda esta muy rápido y entonces, pues, vas muy rápido toda la pista. Aunque no sé, en esa trifurcación, no sé cuál es el camino más rápido. Entonces, eso fastidia. Porque puede ser por el medio, puede ser por la derecha, puede ser por la izquierda. Y como no sé cuál es el camino más rápido... La verdad es que es mal. Vale. 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 La verdad es que esta pista también me gusta como la Calacrash. Que son zonas diferenciadas, grandes, que molan. Es una pista bonita. Y aquí está la zona del oasis de los dinosaurios. Por ejemplo. Aquí está la caverna de los géiseres. O sea, el bosque de los géiseres. Aquí está... La caverna ramificada, por decirlo de una forma. Por las ramas. Y aquí está, pues eso, la caverna ramificada en su espiral. Vale. Y aquí de golpe salimos. Y están las rectas de la Power Velocity. Y es que si vas bien, llegas a mucha Power Velocity. ¡Uuuh! Ni idea de cómo mierda eso ha salido bien. Pero bueno. Y vuelta a empezar. Son pistas chulas. Por ejemplo, la de Calacrash, pues tiene lo del barco y el salto del oasis y toda esta mierda. A mí me gusta una pista así diferenciada. No todo el rato exactamente igual. Vale. ¡Epa! Vamos. Vale. Bueno, pues ya está. Esta ha sido la última carrera para desbloquear a la última skin de Coco Bebé. La Coco Bebé Golosina. Estos nombres me hacen mucha gracia. Me gustan mucho. Y aquí está la Coco Bebé Golosina. Ya tenemos todas las skins del personaje de Coco. Y esta queda muy bien con este card en particular. Me gusta mucho. Y nada. Sentíos Gridergots. Y hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!